¡Suscríbete! 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 me lo está diciendo, que es obviamente la autoridad y uno se revela, porque así es el ser, el ser humano. Claro, existe como que esa resistencia ante la autoridad de los papás, aparte también esta creencia que ellos de repente tienen como que ay, pues no es que el papá no me escucha, es que mi papá no me pone atención, pero bueno, nosotros acá con este toque también de estar también en la misma sintonía con ellos, podemos bajarles también todo este aprendizaje y que ellos lo vayan incorporando y que ellos vayan desarrollando también esas capacidades afuera, y no tienes una idea de lo increíble y el resultado increíble que se llevan, tanto en la vida académica como en la vida personal, las relaciones con sus padres, cómo mejoran, porque trabajamos mucho todos esos elementos con ellos. Oye Gerardo, ¿y no van los padres de familia también a tomar estos cursos? No. Ah, ¿no van? ¿No van ejemplo? No, pero nos dimos cuenta que es muy importante tener ese mismo contexto, ¿no? Entonces, existe otro programa para los padres de familia, para que los dos estén en un mismo canal y puedan trabajar juntos y así obtener los objetivos deseados en la familia y también en la sociedad. Y trabajar en conjunto, qué mejor que ayudados por la familia. Pero entonces, ¿los jóvenes que llegan por ahí, es por convicción propia o porque los papás los mandaron? Nos toca de todo, la verdad tenemos todo tipo de casos, aquí hay que trabajar, nosotros tenemos, bueno, un equipo de trabajo que se encarga también de trabajar con los papás y con los adolescentes, porque bueno, es un doble enrolamiento, ¿no? Hay que convencer al adolescente de que esto le va a funcionar, de que esto va a tener un beneficio también para ellos, que se van a divertir, porque aparte, bueno, al ser dinámicas, al ser muy dinámico todos los ejercicios, pues ellos se divierten, aprenden también aparte de estar jugando y conociendo otros niños de su edad. Entonces, está muy padre. Y qué padre que cuando es voluntario, pues ellos se acerquen, pero ¿qué pasa cuando el niño es rebelde o el joven? Entonces, el papá lo lleva casi de las orejas, ven, 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 y quédate ahí a escuchar las pláticas, los cursos y toda la orientación. Y bueno, aquí es más difícil los casos, porque seguramente tienen. Muchos, muchos. Muchísimos, ¿y cómo es esto? ¿Es diferente el proceso que se sigue con ellos? Fíjate que hay un aprendizaje muy grande cuando nos pasa un caso así, o sea, el adolescente realmente llega a lo mejor con esa pequeña resistencia de que no obligaron, ¿no? Pero nosotros a través del proceso les vamos creando esa apertura y vamos haciendo que ellos se vayan sintiendo parte de esto y que también vayan incorporando, pues, el para qué les va a funcionar, ¿no? Es totalmente decisión de ellos quedarse o irse, pero terminan quedándose. El mayor cantidad de casos se termina quedando y créeme que son un cambio increíble al final cuando salen porque dicen, qué bueno que me diste esto, y salen agradecidísimos con sus papás y dicen, gracias, ¿por qué? Porque aprendí muchísimas cosas y porque me funcionó muchísimo. Salen renovados, como hombres y mujeres de bien. Pero, Renata, digo, qué padre que todo esto se aprenda, pero lo importante es que se aplique, y sobre todo en la familia, porque esto, por ejemplo, el trabajo en equipo viene desde la casa. Oye, a la hora de cocinar, mamá, ¿te ayudo? ¿En qué te puedo ayudar? Yo, si quieres, tiendo las camas, mientras yo plancho, ¿por qué no? Entonces, desde ahí empieza, porque después, donde se refleja todo eso, en la escuela. Claro. Sí, llegan muchos niños con problemas escolares, y como mencionó ahorita Gerardo, ellos llegan negados, dicen, es que mi papá no sabe lo que estoy viviendo. Muchos niños dicen, no saben lo que es esto, ellos qué saben, qué van a saber. Salen de ahí y dicen, ya me di cuenta que mi papá lo hace, o mi mamá, porque me quiere, porque lo hace por mí, por mi crecimiento. Entonces, nosotros, para nosotros, esa es una ganancia enorme, que ellos lleguen negados y que salgan con otra forma de ver las cosas, otro punto de vista, otras interpretaciones de la vida. Y saben que eso es una maduración mental, psicológica, espiritual, y todo eso porque cuando no entiendes a tus padres, a lo mejor dices, pues bueno, estás todavía ahí en la rebeldía, en la etapa de que yo no fui, yo no quiero, ya me voy. Y bueno, aquí dices, ya comprendo por qué tanta prohibición de mi papá, ya sé por qué tanto regaño de mi mamá. Entonces, ahí, oye, ya sales como un adulto, ¿verdad? Sí, un poco. Un poquito más, o sea, algo mental, así como un adulto mental. Claro, con un nivel de conciencia un poquito más amplio y que ellos también puedan ver para qué les va a funcionar, ¿no? Y por qué mis papás me hablan como me hablan, entonces se crea también un vínculo de comunicación con ellos un poquito más amplio, donde tienen un nivel de apertura más amplio, donde ya tienen un poco más de confianza para acercarse a los papás y tocar ciertos temas, platicar, porque bueno, dentro de las dinámicas también hay ese tipo de ejercicios donde, oye, acércate a tus papás, ¿qué te está pasando? ¿cómo te sientes con ellos? ¿cómo es la comunicación con ellos? ¿cómo la puedes mejorar? Y se forma una conexión excelente entre las familias. Y bueno, ¿cada cuándo son estos cursos? Estos cursos son, depende del grupo y se hace, como son dos niveles diferentes, es por mes, un fin de semana al mes. Y ellos trabajan los fines de semana, viernes, sábado y domingo, y es muy intenso el trabajo. La verdad que sí, hay que ponerse las pilas y también ir preparados mentalmente con que vas a estar trabajando durante horas para poder renovarte. Y la verdad que, bueno, están apareciendo sus datos ahí en pantalla y ahí se pueden contactar, porque ¿cuándo inician o ya iniciaron? No, tenemos un próximo proceso a finales de este mes, están apareciendo ahí los teléfonos en pantalla, el correo, también pueden mandarnos ahí correo electrónico, les contestamos, para que les pasen toda la información, estamos a punto de iniciar un nuevo proceso, entonces, pues muy contentos. Y aquí también cabe mencionar que trabajamos con los adolescentes dentro del salón, pero también trabajamos con los papás fuera. Y ahí es un proceso en conjunto. ¿Por qué? Porque es importante que el adolescente también se trabaje, pero también es importante que el padre los apoye desde el mismo contexto, ir generando el mismo contexto, adolescente y padre, para que el crecimiento se vaya dando en conjunto. Claro, y bueno, este es otro tema que después se va a ampliar, porque lo vamos a ver por aquí próximamente, en las semanas consecutivas, aquí los vamos a estar esperando. Muchas gracias, claro que sí. Con muchos más temas interesantes. Muchísimas gracias a ambos. Y vamos a una pausa, vamos al corte informativo y regresamos con mucho más aquí en Vida y Estilo.